La casa de la rusa, se menciona que comenzó a realizar toda clase de rituales de brujería y oscuridad a tal grado de querer hacer pacto con el mismo diablo No mames Acá, acá, acá ¡Ay, cabrón! ¿Viste? Sentí que me jalaron hacia atrás, güey ¿Hay alguien del mundo de los muertos que quiera comunicarse? Oye, oye, oye Se escuchó una voz, un quejido de una mujer Aquí Como si fuera sangre mezclada con agua, güey No, no mames Mierda, 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 mierda Y vamos a ver si podemos obtener más información, más comunicación Que hayan sacrificado Que hayan muerto En este lugar Marjorie Marjorie No mames No mames No seas mamón Responde 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 Más ¡Uy geben! No es ¡Claro 4! Últimos Ь Wow, que increíble, mira eso, todavía tiene como algunas, algunos dibujos pintados, no sé si de aquella época, si huele mucho, como si estuvieran quemando algo, no mames, wow, mira esto, este era un baño completamente, ok, un lavamanos, no mames, que crees que hay ahí también, güey, se escuchó una voz, un quejido de una mujer, aquí, aquí, como si estuviera con nosotros, eh, que crees que hay ahí también, güey, se escuchó una voz, un quejido de una mujer, aquí, aquí, como si estuviera con nosotros, eh, ay, Dios, no puede ser verdad, esto, nuevamente, güey, nuevamente, güey, diablos, y hay una almohada aquí, con sangre seca ya, eh, no mames, y ven a ver el agua, el agua de aquí, güey, de la tina, mira esto, güey, no mames, un crucifijo, no mames, no mames, eh, este me parece que era el excusado, eh, aquí, hay por ahí, una bolsa de un preservativo, y aquí se siente muy, muy caliente, eh, y mira, estas me parece que eran pinturas, eh, de aquellos tiempos, güey, este también, mira, no las había visto bien, güey, mira esto, así, yo, yo, ¡Suscríbete! 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 como si alguien venía espera ay demonios wey te lo juro prende la luz de verdad te lo juro que pensé que alguien venía wey pero como si fuera una persona ay dios mio me da mucho miedo todo esto lo que acabamos de ver me da miedo que el agua de ahí este roja wey de verdad parecería como si fuera sangre mezclada con agua wey no se es que por mas estancada que este el agua no creo que tome esa tonalidad wey se vería verde si fuera lama se vería verde wey si 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 Unas velas. Voy a poner una acá de este lado. No, no es. No, no es. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Dime que lo escuchaste. Sí, güey. Fue aquí, güey. Fue aquí, güey. Sí, sí, güey. No, no es. Sí, güey. Sí, güey. Fue aquí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí. Sí. Muy bien. Estoy nervioso con lo que acaba de pasar No sé si de alguna manera está impidiendo que las prenda con lo que hizo Ok, vamos a quedarnos a oscuras Nada más con la night shot Y vamos a ver si podemos obtener más información, más comunicación Vamos a ver si podemos obtener más información, más comunicación Qué increíble eh Ok Creo que voy a colocar una más acá de este lado Bien El Speedy Talker Ok, listo Prende el Speedy Talker Prende el night shot Y vamos a quedarnos en este momento en completa, completa oscuridad Ok Ok Cuando yo te diga En tres, dos, uno Fuera luces Ya tenemos justo aquí el Speedy Talker No dejes de grabar No, sí Creo que igual sí se alcanza a ver algo desde tu cámara Farm 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 Granja Granja Sí Podemos hablar con alguien del mundo de los muertos Beside Beside Beside, no sabes Quiero hablar con alguien del mundo de los muertos ¿Hay alguien que hayan sacrificado, que haya muerto en este lugar? Marjorie Marjorie Me dijo Marjorie 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 Estamos hablando contigo ¿Quieres decirnos algo? ¿Quieres comunicarnos algo, Marjorie? Escucho Cristiani Islo ¿Quieres comunicarnos algo, Marjorie? ¿Quieres conocer algo, Marjorie? ¿Quieres blesso Estás aquí con nosotros Marjorie? ¿Quieres comunicarnos algo, Marjorie Está aquí con nosotros Marjorie Marjorie, ¿estás aquí con nosotros? ¿Nosotros? Marjorie. Explora. Estoy explorando, estamos explorando. Pásame la linterna, güey. Estamos explorando, Marjorie. ¿Quieres algo? ¿Tienes algo que decirnos? She's here. She's here. Ella está aquí. Ella está aquí. Acaba de decir, ella está aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me dijiste que ella está aquí. ¿En dónde está? Vincent. 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 ¡Shh! ¡Shh! Seguye caminando hacia acá. Hey, ¿quién eres? Sigue caminando hacia acá No mames, no mames ¡Hala! No mames, no mames ¿Escuchaste eso? Venía hacia nosotros, güey Algo venía hacia nosotros, güey Algo dijo, algo dijo Voy a ver qué dijo Estás a salvo aquí ¿Estás a salvo aquí? Sí, estás a salvo aquí No mames No mames Te podría jurar que algo se nos venía acercando y empezó a correr, güey Dime, dime que lo escuchaste, que no soy el único que lo escuché, güey Sí, lo escuché ¿Sí? Sí, lo escuché No mames Qué pedo, güey Pero eso era como una persona ¡A la madre, güey! ¿Quién? ¿Quién venía hacia nosotros? Aquí estamos a salvo, pero qué quería, qué quiere Qué quiere de nosotros esa persona ¿Puedes decirme qué quiere de nosotros? ¿Puedes decirme qué quiere de nosotros? ¿Ahí? 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 ¿Qué quieren ellos? ¿O ella? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes son ellos? Marjorie ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¡No mames! ¡No mames! ¿Se cayó la vela? Se cayó un trono ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Delante ¿Delante? Tumbaron la vela, familia Tumbaron aquí ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿No Las tumbaron también estas familias? ¡A la madre! Las están tumbando todas, familia ¡Vean! ¿Vean? ¿Esta está aquí en el agua? la única que está prendida es la que está cerca del rosario y la de allá de atrás, güey. Son las únicas que están prendidas, güey. ¡Oh, la madre, güey! No sé si esto esté bien, ¿eh? Vean, la tumbaron. Claramente, incluso se escuchó, güey. ¡No seas mamón! Las están apagando todas, güey. Las están apagando todas. La de allá está prend... No, güey. No mames. La tumbaron. Claramente, incluso se escuchó, güey. ¡No seas mamón! La tumbaron. Claramente, incluso se escuchó, güey. ¡No! La tumbaron. Claramente, incluso se escuchó, güey. ¡No seas mamón! Las están apagando todas, güey. Las están apagando todas. Las... Las de allá están apagando... No, güey. No mames. No está bien. Creo que esto no está bien, güey. No, güey. No, no. Shhh. Oye. Responde, responde, está hablando y quiere que responda. ¿Qué quieres? No te puedo entender, ¿qué quieres? ¿Quieres que salga? ¿Me quieres a mí o a los dos? ¿Quieres que salga? ¿Quieres que salga en paz? Díganmelo. No sé si salir, güey. Si el Espíritu Acre nos dijo que aquí estábamos seguros, no sé si salir, güey. Y después de lo que se escuchó que venía hacia nosotros. A la madre, tocaron, tocaron aquí, tocaron el vidrio. ¡Ey! 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 ¿Hay alguien afuera? ¿Hay alguien afuera? ¿Qué quieren? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien afuera? ¿Qué? ¿Encantado de conocerte? ¿Encantada de conocerte? que te acabo de decir, familia. Dios mío. ¿Quién eres? ¿Me puedes dar otra señal? ¡No mames! No más, se está moviendo el agua, güey. Ven, 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 ven. ¿Me puedes dar otra señal? ¡No mames! No más, se está moviendo el agua, güey. Ven, 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 ven. Ven. Ve eso, capta eso. El agua se está moviendo, güey. Atrás. Atrás. No mames. Vean esto, familia. El agua se está moviendo como si hubiera caído algo. No, 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 no. Esto no está bien, güey. Esto no está para nada bien, güey. Voy, 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 voy a prender la luz. Es muy bien. Sí, prende la luz. Estoy muy solo aquí. Estoy muy solo aquí. Estoy muy solo aquí, dice. ¿Sabes qué? Vamos a dejar una cámara aquí, ¿ok? Y vamos hacia afuera. Vamos a ver si logramos captar algo aquí adentro. También. Espera. Colocaré la night shot. Oh, damn. ¿Qué pasó? Déjanos descansar. Déjanos descansar. Déjanos descansar. Déjanos descansar. Déjanos descansar, nos acaba de decir, familia. Se está perdiendo ya. No está dando. Sí. Vamos a dejar unos cuantos minutos aquí esta cámara. Vamos a ver qué logra, qué logra obtener aquí. Baja. Ok, voy a volver a poner esta vela aquí. Uff. Uff, está volviendo muy feo, güey. Ok. Familia. Estamos volviendo a empezar a grabar desde la cámara 1. Se nos descargó, curiosamente, la pila, la batería. Cemetery. Cementerio. Cementerio. Se nos descargó, curiosamente, la batería. Vamos a dejar unos cuantos minutos grabando solo la cámara night shot aquí. Y vamos a ir un poco hacia afuera para ver si logramos obtener un poco más. Ok. Venga. Vamos. ¿Estás bien? Sí. Te lo juro que hace rato creí que alguien se está perdiendo. Me estaba metiendo. ¿Sí escuchaste? Sí, güey. Sí. ¡Sos. Pues mira! todo es bien todo está bien todo está bien todo está bien Gracias. Gracias. Estamos tan solo guardando un poco de tiempo acá, mientras graba algo la night shot esperemos que pueda obtener algo, esperemos que así sea. ¿Es él? ¿Es él? ¿Es él? ¿Es él? ¿Es él? Esperemos que así sea. Sí. ¿Crees que sea tiempo de regresar? Ya se ha quedado algunos... Ella nos mató, güey, dice. Ella nos mató, acaba de decir, familia. Guau, qué curioso está este árbol, mira. ¿Ya viste? ¿Qué pedo? Como si adentro tuviera un... Un pedazo de... Concreto. Como para dividirlo. Ay, Dios. Ok. Yo creo que es momento de regresar por la cámara. Ahora... ¡Energy! ¡Energy! Yo creo que familia, creo que ha sido suficiente, no sabemos que ha captado en estos momentos la cámara night vision, pero justo en este momento vamos hacia el lugar, vamos hacia el baño para ver si logró captar algo... ¿Vienes bien? Sí. Bien, Cés. Ok, sigue grabando. ¡Ay, Dios! Sí, grabó todo. Voy a apagar las velas. Ok, ya las apagué, güey. Benedict. Benedict, vámonos. Creo que es momento de salir. Es momento de irnos. Ok. Vámonos. Bueno, familia Archivo Extinto, va a terminar una noche más de investigación paranormal, una noche más de terror, una noche muy inquietante, una noche en la que todavía hasta ahora tengo la piel erizada del miedo. De verdad que esta casa, estas ruinas ocultan un misterio y ocultan algo oscuro, muy, muy fuerte. Pudimos obtener claras muestras de manifestación paranormal. Pudimos escuchar en innumerables ocasiones la voz, los gritos, los lamentos quejidos de una mujer, incluso de niños, pisadas, como de personas como si estuvieran merodeando cerca de nosotros. Pero de verdad que lo que más, lo que más me sacó de onda, el momento en el que de verdad se escuchó como alguien estaba caminando y se estaba acercando hacia nosotros. De verdad estaba acercándose a nosotros como si viniera caminando y de un de repente empezó a correr y como si se viniera hacia nosotros. Y fue en ese momento en el que yo prendí mi luz, mi linterna y no vi absolutamente nada. De verdad, familia, que ese momento me quedó grabado en mi cabeza, en mi mente. De verdad que hasta ahorita lo pienso y fue algo sorprendente. De verdad que fue algo increíble. Jamás, jamás creí que esto podría pasar. Pero en ese momento de verdad que fue impresionante darme cuenta que no había sido nadie. Yo creo que es momento de retirarnos, es momento de irnos. Quiero agradecerles de antemano en nombre de Alexis, nuestro querido Cámara 2 y un servidor, Kevin Barranco, por habernos acompañado. Si hicieron alguna donación, les agradezco de antemano con mucho cariño, con mucho amor. Les mando abrazos muy, muy fuertes. Esperen a ver las siguientes investigaciones que se vienen buenas. Vamos a ir a visitar lugares de verdad increíbles que estoy seguro les van a gustar. Quiero decirles que ya cumplimos nuestros 200 mil suscriptores. Ya somos 200 mil suscriptores en Archivo Extinto en YouTube. De verdad, muchísimas gracias. Esperemos pronto llegar al millón, pronto ser muchísimos más. Para eso estamos trabajando muy fuerte, muy arduo, mucho, mucho trabajo. Y espero que pronto podamos celebrarlo todos juntos. Sin más que decir, te invito a que te suscribas al canal de YouTube. Actives la campanita de notificaciones. Nos sigas en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, donde subimos todo este contenido. Y también te invito a que vayas a seguirme a mi canal de YouTube personal como Kevin Barranco. Que justo aquí o aquí te voy a dejar unas imágenes para que puedas buscar mi canal de YouTube. Y te voy a dejar el link en la descripción también. Y muy pronto, Cámara 2 va a abrir su canal de YouTube y su página de Facebook. Espérenlo muy, muy pronto. De igual manera, síganlo en todas sus redes sociales. Tiene Instagram, TikTok y su canal de Twitch. Sin más que decir, familia, nos vamos a retirar. Es momento, ya es bastante noche. Entonces creo que hasta aquí ha llegado la investigación paranormal. Muchas gracias a todos. Yo soy Kevin Barranco. Detrás de Cámara se encuentra Alexis, nuestro querido Cámara 2. Y nosotros conformamos Archivo Extinto. Y con nosotros, con nosotros extingues tus miedos. Hasta pronto, familia. Buenas noches. Chicos, Corredito. Lucas, vacío. Acción al PERLO de Instagram. Muito rico. En la carne UNF Domílio. Basura Presenta. La carne de Dios. La peña de la naranja Baja. Nueva ar resumen thumbio en la carne tierra. Gracias.